Estamos en exteriores de la Red 1 con alguno de los simpatizantes del candidato Cabrera que se postula para alcalde de Montero. ¿Cómo era el grito hace rato? ¿Cuál era? Cabrera, amigo, Montero está contigo. Cabrera, amigo, Montero está contigo. Cabrera, amigo, Montero está contigo. Bien, esto ocurre en las afueras. Vamos a saludar en este momento a los candidatos. Antes, vamos a mostrar cómo es que se hace campaña en Montero. Se hace de esta forma. Otras semanas de las elecciones subnacionales, los candidatos a la alcaldía de Montero intensifican sus campañas políticas. El objetivo es que nosotros estamos regalando dos pollitos. Uno es Rubén y otro es Cabrera, porque vamos a gobernar en Santa Cruz y vamos a gobernar en Montero. Nosotros no contamos con muchos recursos económicos y hemos optado por el pororó. Algo que creo que es novedoso, algo que a la gente seguramente le va a gustar. Que aquí no le gusta el comer pororó, pero sobre todo el color rosado. Más allá de la anécdota proselitista, ¿en qué consisten sus propuestas? La propuesta de nosotros consiste de que Montero tiene que ser un cambio en Montero. La gente pide que se cambie porque Escoba Nueva dice que va de mejor. Lo que es promover la generación de empleos y fuentes de trabajo, fortalecimiento de las subalcaldías, concentración de poder y compromiso para seguir haciendo más obras y garantizar los proyectos en ejecución. La propuesta consiste en dos temas fundamentales. Primero, el tema de salud y educación para nosotros es primordial e importante. El tema de la pavimentación del primer anillo de circunvalación con doble vía para cambiar la imagen de la ciudad de Montero. Estamos trabajando para convertir a Montero en un municipio saludable. Vamos a dar salud pública gratuita. Vamos a construir un hospital nuevo. Vamos a mejorar el desayuno escolar para que le hagan las manos montereñas. Y fundamentalmente vamos a hacer que los montereños nos unamos y nos sintamos orgullosos de la tierra donde vivimos. Vamos a saludar a quienes nos acompañan. Está con nosotros la señora Ingrid García, candidata por el Partido Sol. Bienvenida. Gracias, muy buenos días. Está también con nosotros don Eddie Robin Rodríguez de Fe. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Es oportuno decir que ambos tuvieron dificultades para llegar por un bloqueo en la ruta al norte. Por lo tanto, la espera que ustedes han tenido que soportar fue para que hayan más candidatos en el lugar. Saludo también al arquitecto Jorge Eduardo González, candidato por MNR. Bienvenido. Un cordial saludo a usted y a su audiencia. Y también está con nosotros don Víctor Hugo Cabrera, el candidato de Demócratas. Muy buen día. Aquí estamos para servirlo. Se invitó también al candidato por el MAS, don Mario Baptista. Indicó que no venía. Y en la situación de doña Fátima Ortiz, renunció a su candidatura y ya tiene un sustituto que se va a informar más adelante de quién se trata, ¿cierto? Así es lo que nos ha informado. Bueno, vamos a comenzar hablando respecto a la situación de Montero. Estamos por la dama, doña Ingrid García. Diagnóstico de Montero, por favor. Bueno, un saludo a todos los montereños, montereñas que nos ven en este momento y a todo el país. Decirles que en esta oportunidad esta mujer está yendo como candidata. Ha visto durante todo este tiempo que Montero, pues, hoy día mismo con estas lluvias se encuentra inundada. Y lastimosamente podemos decir que en el tema de salud, en el tema de progreso, estamos mal. Y nosotros, como Agrupación Sol, hemos visto, hemos ayudado y hay gente que aglutina dentro del sector, que son personas que no han participado en política, pero que tienen la experiencia social, que hemos apoyado a la tercera edad, hemos apoyado a las mujeres, a nuestros niños. Y con esa conciencia humanitaria, pues, nosotros estamos apuntalando para poder apostar hoy día a una candidatura, porque vemos una deficiencia social de no haber... Recuerdo que las respuestas no deben superar un minuto. Su turno, don Edi Robin, Diagnóstico de Montero. El Diagnóstico de Montero, decirle a mis pueblos montereños que están en Montero, mis organizaciones sociales que están esperando y me ven por este medio, decirle, ¿no?, de que hay muchas estaciones de que de verdad querían un cambio en Montero, porque Montero necesita mucho, mucho, mucho que se dé ese cambio. Porque en seguridad, en salud y en educación totalmente se han olvidado, porque en la educación no se puede alimentar a nuestros hijos, a nuestros niños, con un suero que es el pilfrú y las galletitas, ¿no?, no es alimento. O sea, que la alimentación tiene que salir de los mismos gremialistas para poder alimentar a nuestros estudiantes. Y tener un módulo, digamos, un móvil, un mini, un bus escolar, ¿no?, donde lleven a nuestros hijos a su casa y no cobran el riesgo de ese atropellamiento o robo de niños. Su turno, don Jorge Eduardo González. Bueno, a Montero lo veo con falta de planificación. Se han ejecutado obras donde no deberían hacerse ese tipo. Y además, lo dijo la doctora, no se ha hecho un plan maestro de drenaje, ni se han mantenido los canales. Por eso es la inundación. Y hay un descuido muy grande del tratamiento de la pavimentación en nuestro casco viejo. Se han preocupado hacer avenidas, algunas que no son necesarias inclusive, y después las calles, parches. No hay programación, o sea, como un resultado del compadrerío o el compañerismo político de hacerle las calles donde son las tendencias del actual alcalde. Su turno, señor Cabrera. Bueno, Montero es una ciudad productiva de hombres y mujeres valerosos. Montero, en estos últimos cinco años, no ha tenido un alcalde que sea consecuente y planificador con la ciudad. Hemos tenido nosotros una mala política en salud. No tenemos ni siquiera un hospital calificado como de segundo nivel. No tenemos una infraestructura vial capaz de viabilizar y recibir la carga internacional que va a pasar por Montero, que es la bioceánica. No tenemos una perspectiva a futuro en materia de educación. No se han elevado los índices de calidad educativa. Tenemos una pésima planificación urbana. Y en los próximos cinco años, si nosotros no mejoramos esta situación, vamos a tener la inviabilidad de Montero. No se han podido generar empleo. Los montereños seguimos atrasados en esa materia. No se ha incentivado el asentamiento de empresas en la ciudad de Montero. Entonces, nosotros hemos tenido un alcalde que ha tenido mucha plata y pocas ideas. Y eso significa... Una vez detectados los problemas que ustedes indican de Montero, es oportuno también conocer lo que ustedes le plantean a la población. Comenzamos por usted, don Víctor Hugo. Nosotros consideramos que Montero tiene que desarrollarse la salud pública y tiene que ser gratuita. Tenemos que mejorar el hospital, construir uno nuevo, calificado, certificado para segundo nivel. Tenemos que desarrollar la parte productiva, mejorando e incentivando el asentamiento de empresas en la ciudad de Montero para generar empleo. Pero fundamentalmente, nosotros tenemos que hacer que los niños tengan y merezcan un mejor desayuno escolar, elaborado por manos montereñas. No que ahora lo compran el pan en la ciudad de La Paz y el jugo lo compran en Cotoca, totalmente destruyendo la mano de obra montereña. Tenemos que hacer de que el desayuno escolar vaya complementado con el almuerzo que nos lo va a dar Rubén, que es nuestro candidato a gobernador. Tenemos que mejorar la infraestructura vial para hacer que la carretera bioceánica que va a pasar por nuestra ciudad le sea favorable a la ciudad y no se indiabilice. Tenemos que hacer también lo posible para que nosotros podamos tener parques urbanos, bandas de guerra en los colegios cristales. Señor González, lo escuchamos. En cuanto a desarrollo urbano, efectivamente se necesita un hospital de seguridad. Pero sobre todo nosotros estamos planteando incrementar un fondo de salud para dirigirlo a toda la gente, casos de recursos. Ese fondo de salud, el recurso municipal, tiene que cubrir los medicamentos. Hoy en día un médico diagnostica, aunque la atención sea gratuita, pero no da los remedios. Entonces la madre de casa tiene que recurrir a emprender sus bienes, por lo tanto va a haber remedio gratuito para las personas de casa gratuita. En educación nosotros sabemos que hay que equipar todos los módulos educativos, hay que tecnificarlos con internet, wifi, porque todos los profesores dan tareas para la investigación, para usar el cupacatar y por lo tanto vamos a adoptar esa infraestructura. En cuanto al desarrollo de infraestructura, tenemos infraestructuras que se han colocado solamente en la ciudad de Isabel. Su turno, don Gairoby. En Montero, la gente lo que pide en los barrios más alejados, pavimento, pavimento con acantarillado, porque en la gestión de don Mario Batista ha hecho un pavimento, vació la calle, hoy se raspe y mañana se echa cemento. No se puede garantizar ese pavimento que ha estado sin acantarillado. En mi gestión la gente pide un pavimento con acantarillado y llegar hasta los últimos barrios que pagan impuestos. Y en tema de la educación, la educación quiere que también nuestros estudiantes salen de los últimos barrios más alejados. Hoy día en tiempo de lluvia salen con sus zapatitos con barro y así es que hay que dar una buena educación. En tema de seguridad, seguridad tiene que ver en los mercados para poder guardar a los clientes que van y compran al mercado, porque mi mamá es una gremialista que a veces ve ella que el cliente no va con reloj, no va con su arete. ¿Por qué? Porque el delincuente está esperando eso, para poder, por eso seguridad para Montero y seguridad para los gremiales, seguridad para todos. Bien, nosotros tenemos que recuperar el orgullo mortereño porque en realidad se está perdiendo. Nosotros queremos un municipio revolucionario, social, humanitario, el cual pueda rescatar, como lo dice humanitario, con centros de ancianos, dos centros de mujeres, centro de niños, los cuales vamos a dar prioridad en las atenciones de medicamentos, en las atenciones de salud, comedores, bibliotecas, rescatando siempre lo humanitario de que nosotros nos preocupamos y por la gente. Y lo más importante es la generación de empleos, pues nosotros como municipio tenemos que tener nuestros propios recursos, ya que no nos olvidemos que posiblemente el IDH se pueda perder, pues nosotros tenemos que ser subvencionadores para que podamos tener nuestros propios ingresos y así nuestras propias empresas municipales. Bien, ellos son los candidatos que aceptaron la invitación a mi enero para poder hablar de la situación en Montero, en esta pugna por la alcaldía. Les agradecemos su tiempo, que tengan buen día, que les vaya bien. Seguimos con más Marco Antelo, tiene novedades, por favor.